Los personeros de cada una de las instituciones educativas públicas de Barranca Bermeja, junto con el Secretario de Educación, se dieron cita para conocer cómo funcionan las dependencias de la Alcaldía Municipal, así como darles pautas para un mejor desempeño como personeros en los colegios y tener una base que le ayude a su desempeño como líderes en estas instituciones. Estamos recibiendo a los personeros de todas las instituciones educativas, les estamos explicando cómo funciona la Administración Municipal, la Secretaría de Educación, les vamos a mostrar cuáles son los caminos y cuáles son los espacios en los cuales ellos pueden participar y que estaremos dispuestos para atenderlos en cualquier momento y cualquier circunstancia que se presenten en este año escolar. Asimismo, durante el encuentro se les dio la oportunidad a los personeros de dar a conocer cada una de sus propuestas de campaña y de esta manera ayudarlos con este propósito para sus colegios y sedes. Bueno, en este momento nosotros lo que les estamos diciendo es cuáles fueron sus promesas de campaña frente a cada una de las instituciones educativas, para nosotros mirar nosotros también cómo ayudamos en ese propósito y les estamos explicando también que la Administración Municipal como la Secretaría de Educación es el escenario ideal para que ellos puedan plantear sus problemáticas. Siempre estaremos de acuerdo y estaremos organizados para poderlos atender. Esta fue una oportunidad para el diálogo, interactuar con ellos para un mejor y mayor desempeño.